Vamos a hacer unos pepinos preparados, pepino locos con tequila, les voy a mostrar, vamos a pelar el pepino primero, vamos a pelarlos, vamos a quitarle la cáscara, vamos a pelar. Lo voy a pelar y yo te vuelvo. Ok, ya esta pelado el pepino, le vamos a cortar las dos puntitas de aquí, y vamos a poner una cuchara también. Lo voy a partir en rueditas. Y vamos a hacerle así, de los dos lados. No hay chola. Y lo vamos a partir en mitad. Dile a la mamá a ver si hay chola. Mande mi amor, no hay chola. Vamos a hacer lo mismo con todos. Con todos, con todos. Toma, nada más sacarlo de adentro. Dile a la mamá. y vamos a hacer el proceso con todos ahorita vuelvo ahí están los vasitos ya hechos miren ya están todos ahorita les voy a mostrar que sigue aquí en este plato hondo eché este chile en este plato voy a poner el chamoy y ahora voy a agarrar el pepino aquí tengo el chile en polvo voy a meterlo y el chile miren ay se me está sacando la boca si o no la verdad la verdad la verdad vengan agarren uno agarren uno vamos a ocupar patrón el patrón de tequila no tu patrón que no te quieras traer a tu patrón me entiendes bueno déjenme les muestro primero voy a empezar ahí está miren amigas ahora les vamos a rellenar con este con picorritos trocitos vamos a agarrar los pepinos los cucurrinos estos le vamos déjenme les muestro le echamos adentro el pepino le echamos así le vamos a echar a todos ¿todas tequila o qué? no mi mamá estoy haciendo las bebidas si mi mamá ¿tú me sigues? ajá ¿dónde está el güero el Alex? ahí está te lo acabo de llevar ¿está un ruido? no están jugando no yaya por favor sí sí yo me meto un puerito y yo me tengo toro para la más oh yo voy a estar éste está muy ¡ah! ¡ah! está se cae Agarras el patrón y lo sirves, ya esta que rico, si gustan revolverlo, pero si lo gustan revolver, si no, no lo revuelvan, miren, si no se les antoja, CINDIA, voy a decirle a mi prima que venga y lo pruebe para que me diga que tal salió, dime que tal me salió, muy bueno, buenísimo, échale más patrón si gustas, claro que gusto, nadie me mira, nadie, delicioso, muy bueno, muy bueno,